Buenas tardes, buenas noches, pues estaba pensando qué clase poneros de ejemplo, siempre me gusta poner una clase normal una clase que tenga que ver con las matemáticas y encontré que la clase rectángulo, miren, me viene hecha ya, es muy simple y está bien, pero no me voy a quedar con esto, sino que me voy a ir al Gemini voy a escribir el prom de antes y que modele un, en vez de un coche, un rectángulo el objetivo es que me calcule automáticamente el perímetro y el área del rectángulo para enseñar, eso me valdría, ¿vale? creo vamos a jugar un poquito esto me gusta jugar a mi me gusta mi trabajo, me divierto yo que sé no sé puse un estilo didáctico y divertido que tenga que ver no, y si ahora vamos a poner un estilo didáctico y serio ¿vale? a ver el Gemini como me lo hace aquí no introduce ni dice no veis, me pone mucho comentario que está muy bien he dicho un Python sí atributos, métodos me dice los métodos los atributos lo que hacen calcular el área calcular el uso el código con precaución ojo cuidado analizo un poco ejemplo de uso y luego me pone un ejemplo de un otro modelo le he hecho que me que me ponga el código todo junto porque siempre los chas de Petit y Gemini me lo ponen separado y no me gusta le pone el código todo junto yo lo puedo copiar y pegar pero bueno ya está venga eso es esto es la clase rectángulo que lo importante es el el creador lo que crea la clase que lo único que hace es que le pasa es la base y la altura y que un rectángulo con esa base y esa altura no tiene más propiedades luego calcular área que me devuelve la base por la altura o que difícil no se podía saber y el perímetro que esto es la base más la altura fácil, fácil no os podéis complicar con esto pero luego voy a poner un ejemplo de ustedes si tú tienes tu clase muy bien ¿cómo se usa esa clase? pues un ejemplo ¿vale? vamos a copiar el ejemplo y lo vamos a pegar aquí y me dice crea un rectángulo que se llama rectángulo 1 que tiene 5 de base y 3 de altura calcula el área con un método rectángulo 1 punto calcular área que es el método que hemos definido aquí para la clase que lo que hace es multiplicar la base por la altura ¿vale? y me la devuelve y luego el perímetro 3 cuartos de lo mismo si yo ejecuto esto perfecto ¿no? vale ¿qué tiene de bueno esto? que yo una vez que tengo la clase hecha la pongo en un archivo aparte y la puedo importar y usarla cuando quiere cada vez que tengo que calcular el área de un rectángulo solo tengo que importar la clase es decir el rectángulo 2 venga tengo un rectángulo de 8 por 10 por poner algo defino rectángulo 2 y luego puedo hacer lo mismo con el rectángulo 2 y me calcula el área y el perímetro porque lo imprime con lo cual me quito todo este código este código ya yo lo tengo para siempre no tengo ni que recordar encapsula digamos todo el conocimiento que tenemos sobre los rectángulos que es un objeto una clase bastante simple ¿vale? he tenido otro ejemplo por ahí de números complejos que a lo mejor viene mejor ¿vale? pero como veis pues sí chupado 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 ¿vale? me parece bien como ejemplo ¿vale?